Bueno, Óscar, lamentablemente habéis perdido el partido. ¿Declaraciones? Nada, ya hay que felicitar a los chicos porque hemos hecho un año excepcional. El partido de hoy, pues bueno, era una final, no ha podido ser. Yo creo que ninguno de los dos equipos estuvo a su mejor nivel. Pequeños detalles decidieron el partido y bueno, no ha podido ser. ¿Derrota dura para el poblense? No, yo creo que derrota queríamos el campeonato, lo hemos intentado, nos hemos dejado la vida, hemos hecho una temporada, yo creo que espectacular. Oye, y no ha podido ser. Nada más, hay que preparar el equipo para lo que viene y poco más. ¿El partido era importante para vosotros? El partido era una final, que te daba la primera posición. Entonces, bueno, nos clasificamos de segundos, hay que descansar hasta el lunes, preparar el playoff en las mejores condiciones posibles, recuperar a estos chicos y competir, que seremos un equipo muy duro para competir. ¿Con buenas sensaciones para el playoff? Buenísimas. Con muchísimas muy buenas sensaciones, ¿no? Vamos, yo creo que muy bien y sobre todo porque vamos bien por, basado en la temporada que hemos hecho. Yo creo que la temporada ha sido excepcional y por eso podemos competir bien. ¿Ya habéis conseguido el objetivo de antes de empezar la temporada o...? Sí, nosotros nos queríamos meter en playoff, está ahí, no ha podido ser la primera plaza y ahora, bueno, competir en el playoff hasta el final, intentar ascender la segunda B y empezar el camino, pues, el lunes que viene. Pues muchas gracias, Oscar. Venga, va bien. Valeo.